Manaos, una ciudad brasileña situada en la selva amazónica, quedó cubierta por una densa humareda originada por incendios forestales en la región. Los servicios de salud informaron que la calidad del aire en varias zonas de la ciudad era muy mala, afectando significativamente la visibilidad y obligando a los conductores a usar las luces durante el día. El 99% de los incendios son provocados por la mano humana. Esto ciertamente ocurrió debido a cables quemados. Nuestra unidad llegó a tiempo para controlar el incendio en colaboración con el Departamento de Bomberos, que siempre nos está apoyando. Las mediciones del Sistema Electrónico de Vigilancia Ambiental de la Universidad del Estado del Amazonas mostraron que la calidad del aire en ocho áreas de Manaos era deficiente y en otras siete inadecuada. La Secretaría de Salud Municipal señaló un incremento en los problemas respiratorios entre los pacientes, aunque no ofreció cifras exactas. Los incendios en el estado de Amazonas han alcanzado cifras récord con más de 10.000 incendios en los últimos tres meses. La sequía prolongada ha agravado la situación, afectando el abastecimiento de agua en las localidades dependientes del transporte fluvial y llevando a la declaración de estado de emergencia en varias ciudades del estado. Otras regiones brasileñas también han sido impactadas por el humo de los incendios. Otra regiones. Gracias.